Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Advertencia de Rusia a Estados Unidos es un enorme riesgo. Washington ha cambiado de idea y planea entrenar en el uso de F-16 a soldados ucranianos para cuando su alianza de países se los envíen a Cube. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La tensión entre Rusia y Occidente continúa en aumento. Con Ucrania en conflicto desde febrero de 2022, Moscú está haciendo uso de su arsenal sobre ella y tensando una cuerda cada vez más tirante. Aunque no solo por la parte oriental. Por su parte, el bloque occidental capiteando por Estados Unidos también está suministrando armas a Cube. Y es en esa coyuntura en la que ha llegado el último aviso de las autoridades rusas en lo que han tachado de enorme riesgo. En concreto, se debe al cambio de planes de Estados Unidos respecto a sus aviones F-16 que apenas, a pesar de su negativa inicial, ha decidido enviar a Ucrania. Podemos ver que los países occidentales continúan apegados a un escenario de escalada, lo que conlleva enormes riesgos para ellos. Ha alertado el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia a la agencia estatal rusa. En cualquier caso, los tendremos en cuenta a la hora de hacer planes. Tenemos todos los medios necesarios para lograr nuestros objetivos. Así se ha expresado en los márgenes de la 31 Asamblea del Consejo de Política Exterior y Defensa al ser preguntado sobre el tema. Por el otro lado, el presidente Zelensky lleva pidiendo este tipo de armamento desde hace meses y ahora por fin parece que Washington va a dar luz verde a su envío. O al menos así lo ha confirmado uno de sus funcionarios de la Casa Blanca a los medios de comunicación. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. La noticia es el día. ...y generar junto a Griffiths por sus observaciones escalofriantes. Primero, quisiera subrayar que todos los días Rusia obstruye, amenaza con suspender la iniciativa de grano del mar negro, aumenta los precios de los alimentos de todo el mundo. Eso quiere decir para todos los países de ingresos bajos en las Naciones Unidas que también lleva alimentos al mercado mundial. Hemos oído a las Naciones Unidas decir muchas veces. Lo hemos oído al secretario general adjunto Griffiths ahora que esto es fundamental para estabilizar los precios de los alimentos mundiales y llevar alimentos a los hambrientos del mundo. Pese a ello, Rusia ha dejado de cumplir con sus compromisos con las Naciones Unidas y Turquía. Rusia deliberadamente ha hecho que las inspecciones de los buques sea más lenta, ha reducido la cantidad de grano que deja los puertos ucranianos para atender a las necesidades del mundo. En las últimas semanas, en más de una ocasión, la Federación de Rusia, su delegación, en el Centro de Coordinación Conjunta en Estambul, se ha negado a permitir que se inspeccionaran los barcos. Y ahora Rusia amenaza con acabar con su cooperación el 18 de mayo. Y Rusia hace que los suministros de Ucrania no alimenten a los hambrientos, pero sin embargo está exportando cada vez más su grano. Hay que cumplir con el memorando de entendimiento con las Naciones Unidas con respecto a la exportación de alimentos y fertilizantes de Rusia. Y ese mismo memorando hizo que se comprometiera a Rusia, se ha facilitado a facilitar la exportación sin impedimentos de combustible, fertilizante y alimentos desde los puertos de Ucrania. Y Rusia debe cumplir con sus compromisos. Y Rusia debe cesar en cuanto a que se reen el suministro de alimentos. Todos sufrimos la carestía debido a las acciones de Rusia, pero los que más afectados se han venido son los ucranianos. 18 meses, innumerables exposiciones informativas y sin embargo no estamos más cerca de acabar con el sufrimiento humanitario causado por la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania. Por el contrario, hay más atentados con bombardeos aéreos y drones contra la población civil. De 1 a 4 de mayo, hubo más de 144 bombardeos de Rusia contra Ucrania, es decir, más de un misil, drone o bomba por hora. 24 horas al día, en tres días seguidos. Y en esos tres días solamente, los ataques mataron, dejaron heridos a más de 100 civiles, entre ellos al menos cinco niños. Las organizaciones humanitarias han dicho que empeoran la situación en el frente y las necesidades como la electricidad, el combustible y los alimentos son escasos. Los ataques que se intensifican por parte de Putin contra la infraestructura civil es una amenaza para todo. La obstrucción de la iniciativa del Mar Negro por parte de Rusia tiene consecuencias para los abiertos del mundo. Cuando Rusia no tiene interés en cuanto a paliar las consecuencias de la guerra que libra contra Ucrania, tampoco tiene un verdadero interés en cuanto a negociar ni que haya una verdadera diplomacia. Exhortamos a Putin a dejar que los hambrientos del mundo sean sus rehenes y cumplir cabalmente con la iniciativa del grano del Mar Negro. Le pedimos a Rusia que acabe, que deje de atacar a la población de Ucrania, retire sus fuerzas del territorio ucraniano por completo. Solo ella puede acabar la guerra, que empezó insensatamente. Gracias, señora presidenta. Gracias a los Estados Unidos. Tiene la palabra la representante de Malta. Gracias, señora presidenta. Gracias al secretario general adjunto Griffiths por esa escalofriante información de lo que se observa sobre el terreno. La situación humanitaria en Ucrania ha seguido deteriorándose desde la última vez que se habló de ello en el Consejo. En los últimos 15 meses, el número de personas que precisan asistencia humanitaria de emergencia y protección ha aumentado, ha pasado de unos 3 millones a prácticamente 18. Vemos con gran claridad que esto no es más que el resultado de la agresión provocada de Rusia contra Ucrania. Malta condena decididamente la escalada sistemática por parte de Rusia en cuanto a la guerra ilegal de agresión que libra contra Ucrania. Ucrania sigue sufriendo de la gran escala de los ataques contra la infraestructura civil indispensable para la supervivencia de la población civil, que ha visto que sus servicios básicos como la energía, el agua y la calefacción ha sido destruida por los ataques rusos, los ataques sistemáticos contra la infraestructura energética provocaron la crisis energética de los primeros meses de 2023, lo que hizo que la resiliencia ucraniana estuviera a prueba. Rusia ha perpetrado asesinatos indiscriminados de civiles, tortura y otras formas de tratamiento cruel y inhumano y degradante, violencia sexual y de género y secuestros, así como deportación forzada de niños. Y al hacerlo, ha violado reiteradamente el orden internacional basado en normas. Señora Presidenta, según el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación en Ucrania, la transferencia forzada y deportación de niños ucranianos a Rusia o las regiones bajo control ruso es una violación del derecho internacional humanitario y son crímenes de guerra. Esos niños deben ser devueltos rápidamente a Ucrania con la asistencia técnica de las organizaciones internacionales. Exigimos que Rusia ponga coto a las deportaciones ilícitas y cumpla con la Convención de Derechos del Niño. Nos complace también y alentamos el que haya más esfuerzos para que haya rendición de cuentas por todos los crímenes cometidos por Rusia contra Ucrania y en territorio ucraniano. A tenor de ello, apoyamos los procesos en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Malta está convencida de que no habrá paz sin justicia. En este sentido, Malta se suma a otros estados partes en la Corte, en el Tribunal Penal Internacional en cuanto a remitir la situación de Ucrania y ella y seguir reforzando la cooperación entre el Tribunal y el Consejo de Seguridad para que se siga investigando el crimen de agresión por parte de Rusia. Malta apoya decididamente este icono de la rendición de cuentas. Tomamos nota de la orden emitida contra el presidente Vladimir Putin y la comisionada rusa de Derechos de la Infancia, María Llova Belova. Estamos convencidos de que esos crímenes no pueden quedar impunes y los autores deben tener que rendir cuentas. Malta apoya sistemáticamente toda iniciativa para atender a las consecuencias humanitarias de la agresión de Rusia. Reiteramos también que lo único que lleva a una paz duradera y justa es que Rusia cese de inmediato todas las hostilidades y se retire incondicional y completamente con todas sus fuerzas y equipo militar de todo el territorio de Ucrania en el marco de sus fronteras reconocidas por la comunidad internacional. Acabo destacando la importancia de la iniciativa de Grano del Mar Negro que va más allá de Ucrania y afecta a la seguridad alimentaria mundial. Es fundamental que el acuerdo de prorrogarlo de todas las partes para aliviar las tensiones sobre la seguridad de los ministros que afectan a las comunidades de todo el mundo se lleve a cabo porque es un elemento más que debemos perseguir en el marco de estos esfuerzos colectivos para que haya una paz sostenible y duradera. Gracias. Ahí tenían amigos de Videos Mundo parte de las intervenciones que se están dando en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunciando los errores que se estarían dando en Ucrania pero teniendo la palabra principal del representante de Estados Unidos que ha señalado y ha pedido a Vladimir Putin el retiro de sus tropas de territorio ucraniano. Son muchas ya las combinaciones que se están dando contra Rusia no solo de este escenario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día Gracias. 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 Gracias.